Primero que nada, saludarle a usted, agradecerle la presencia y decirle que por expresa directiva al señor Ministro de Gobierno, el doctor Marcelo Gabriel Pérez, que es nuestro conductor político, nosotros estamos realizando este tipo de operativos en toda la provincia, por una cuestión de planificación, hoy estamos en la localidad de Puerto Iguazú, y zonas aledañas, y bueno, haciendo un contralor, acá se hicieron presentes unidades específicas de distintas tareas, como cibercrim, verificación de automotores, toxicomanía, o sea que no es solo tendiente a narcotráfico, sino a distintas líneas que la institución opera. Este operativo se va a extender por 48 horas, así que está todo dicho, vamos a estar presente en todo el ejido y la zona de barrios y otras zonas más, zonas de rutas. También de hace una semana atrás, donde pareciera que dos toneladas ya es poca, porque se han secuestrado una zona de alene esa cantidad hace no más de una semana, y ahora este procedimiento que fue un poco más grande. Pero bien, en cuanto a las denuncias anónimas, nosotros estamos llevando todo un registro, es una idea que prosperó en el Ministerio de Gobierno, en el seno del Ministerio de Gobierno, que lo estamos ejecutando nosotros, a través de una página reservada, y la cual está dando resultados altamente positivos, teniendo en cuenta que se han recepcionado muchas denuncias anónimas, de las cuales están 20 aproximadamente judicializadas, justamente lo mencionaba en tu medio de hoy. Y del total de denuncias anónimas presentadas, solamente nosotros desestimamos cuatro, o sea que tenemos un 70% de ellas, de las denuncias hechas, con resultados positivos. Nos formó esta página para, bueno, preservar la identidad fundamentalmente de las personas ante este flagelo, y sumar a los esfuerzos que está haciendo la Policía Provincial en todo este año, para combatir este mal que aqueja nuestra sociedad, y que como yo digo, no hace distinción de clase. Comisario, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, las denuncias de los vecinos, la injerencia de la Policía de la Provincia, ¿hasta dónde llega? Teniendo en cuenta también que muchas bocas de expendios aquí son públicas, y por ahí aducen de que compete a otras fuerzas. ¿Por dónde van a trabajar? No, nosotros, nuestra competencia en esto es amplia, todo lo que tiene que ver con el delito nosotros debemos intervenir, más aún si se trata de infragante y delito, ¿no es cierto? Nos faculta la legislación para ellos, y bueno, nosotros atacamos el delito frontalmente, y en esto no hacemos distinción si es jurisdicción provincial o federal, siempre y en cuanto se dé la participación correspondiente a los jueces que concierne cada cosa, ¿no? Hay muchas cuestiones que yo no puedo hablar, pero una de ellas que demuestra de que queda aquí una cantidad importante es que justamente en un segundo allanamiento que nosotros hacemos después de la incautación del gran cargamento, también hemos hallado una pequeña cantidad, ahora ya hablamos de pequeña cantidad, cuando decimos 30 kilos, no hay nada pequeño, pero bueno, teniendo en cuenta el otro volumen es menor, y esa cantidad estaba en un vehículo que había hecho el transporte desde la costa hasta el camión de mayor porte, entonces nosotros ahí consideramos que ese es el pago, o creemos que puede ser el pago por el trabajo hecho, y evidentemente que ese tupefaciente queda acá en la provincia, ¿no? Bueno, nosotros dentro de nuestra planificación tenemos la planificación de diciembre seguro, que si bien de alguna manera estamos en la época más vulnerable, porque también enfrentamos la licencia que enfrentan todas las instituciones en esa época del año, estamos planificando para reforzar con personal que están los institutos de formación, y esa gente sea la que refuerce, por ejemplo, un destino como Iguazú, y otros más que otras ciudades también importantes como esta, donde va a haber mucho movimiento de fin de año, y no solo de fin de año, sino a posteriori por el tema de las vacaciones, y todo lo que tiene que ver con una provincia en tránsito como esta, ¿no? Volviendo al tema del operativo, ¿cuántos efectivos están abocados en su totalidad? ¿Y cuál va a ser la modalidad más allá de los controles y también identificación de personas en todo tipo de horario? Alrededor de 200, y bueno, las modalidades van a ser de acuerdo a las actividades que desplieguen cada unidad especial de acuerdo a su función que va a realizar, ¿no es cierto? Aquello que tengan que verificar autos, lo harán a través de esa legislación, aquello que tenga que ver con todo el chico María, que es el personal del civil que hoy no está formado ahí, también darán su trabajo de inteligencia, y bueno, de alguna manera cada unidad va a cumplir lo que está ya ordenado y planificado. ¿En todo momento del día y de la noche? Sí, durante dos jornadas.